El Conde de Montecristo Y en Hellboy en cambio tenía yo, sentía una gran ternura por el momento en que muere el padre de Hellboy Y Hellboy lo recoge y se da cuenta que su vida ha cambiado a partir de entonces Y ese momento lo escribí entonces y ese momento lo imaginé durante esa crisis Ha habido momentos interesantes, los momentos en que entregas el rescate en efectivo a los secuestradores Es como una mezcla de película de William Friedkin pero con Fernandel Es bastante tóxico como se mezcla la comedia en todo este rollo Una cosa así te cambia la vida y te destruye todas las estructuras que tienes Pero te da nuevas Yo creo que se aprende más de las crisis que de los tiempos buenos Y creo firmemente en eso Y yo creo que es una cosa absolutamente horrible Porque es un proceso que te remueve toda la responsabilidad Pero te da toda la culpa Si sale mal, todo el resto de tu vida te vas a preguntar en qué la cagaste Yo ahorita vivo en una suerte de exilio involuntario de México Yo no puedo ahorita volver a México Por circunstancias muy concretas ligadas con ese suceso Que no vienen mucho al caso pero que son profundamente perturbadoras Y no puedo volver porque sería una inseguridad brutal ya no para mí sino para mí y los míos Y ahora que ganó la derecha pues menos Porque yo creo que la descomposición social viene justamente de la polarización de los ricos tan ricos Y de los pobres tan pobres Si creces en una familia clase media mexicana Estás justamente en un mirador de clases sociales Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde Alejado del bullicio de la falsa sociedad Para mí la culpa de un fenómeno como el secuestro no la tiene el secuestrador como la tiene el país O como la tiene la clase política o la clase en el poder Yo no creo que es muy reductivo y muy tonto culpar a la persona ejecutando el acto criminal Deberían poner en el paredón a todos los políticos A los hijos de puta que manejan la educación, el dinero, la infraestructura Y decirles cómo no se te cae la cara de vergüenza De que en un país tan grande y tan rico haya alguien Que su único recurso, su única elección sea esta Yo creo que eso es lo que es terrible Yo cuando hablo en las películas de horror Que entiendo a los monstruos y que entiendo esto y que entiendo tal Es que yo entiendo en todas las historias hay dos ángulos Que entiendo en todas las películas